Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo optimizar el sistema en Turetmi 9A, para eso hay que entrar en aplicación seguridad y aquí vamos a pulsar en optimizar podemos pulsar aquí, ya esperamos y aquí cuando bajamos se pueden ver los resultados de la optimización automática y aquí también tenemos unos elementos que podemos optimizar manualmente es decir, podemos solucionar algunos problemas o activar algunas opciones pulsando aquí en estos botones y luego tu teléfono pueda tener los 100% de optimización aquí arriba y es todo, muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!